buenos días buenas tardes y buenas noches mi gente su compa george demanda salud a donde quiera que estén y a la hora que sea este como pueden ver estamos en espíritus navideños y aquí donde vivimos cerquitas hay un vecindario donde todas las casas se ponen de luces y vamos a ir a mirar cómo está hecho ahí para que miren ustedes por favor denle like comenten apóyenme el canal y espérenme para la siguiente toma ya están listos niños para ir a ver las lucesitas vamos pues las luces ¡Suscríbete! 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 ¡Joy! ¡G-O-Y! 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 ¡Suscríbete! So, the reindeer, the snowman... ¡I mean, where is your phone at? El boneco de nieve y la suel y a las luces y acá va a estar la mickey mouse el perro y los más perros y los más perros Los chinguinos y el snowman. No te nieve, sorry. No te sé snowman. ¿Por qué estás dando miedo? Y aquí no tiene luces. Muchos calles no tienen luces. Rápido, esconde, escondido. Pero son platos. Y aquí hay un pollo. Tiene un pollo. Pero son platos. Y aquí hay un pollo. Pero son platos. Y aquí hay un pollo. Y aquí hay un pollo. Bueno, mi gente, en esta calle no hubo muchas luces. Pero acá en la otra calle sí va a haber. Gracias por ver el día. Fue. 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 ¿Puedo ir a la parte de la parte de abajo? La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Nemo! ¡Trustín, ¡come here! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, look at that truck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ya llegamos de dar la vuelta y miramos unas casas bonitas pero este este video va a seguir tal vez mañana o pasado mañana vamos a ir a Sacramento a ver más casas, allá también se pone muy bonito bueno mi gente seguimos con el video de Espíritu Navideño hoy día vamos a ir a un evento navideño a un pueblo que se llama Sausalito, California muy cerca de San Francisco, California bueno mi gente, llegamos aquí al pueblo de Sausalito este, aquí es donde va a ser el evento ahorita les voy a enseñar unas tomas donde se mira San Francisco y Alcatraz la prisión de Alcatraz, ahorita se los voy a enseñar esta isla que se mira ahí este es el que atrás y acá ahí es San Francisco gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Archibaldas, Adriano! ¡Gracias! ¿Cómo,ارишь? ¡Com, giờ�í me! ¡Gracia! ¡Me papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Es tu turno con mamá. Si, que te guste. Es que te guste el baño. Ella se esta. Me остановise. Tu me ha些什么 que crees de. Tu te guste. Si, ¿ya te lo haces? Escuela de Chico. Si, ¿verdad? Una Ministry de la Mesa. Dia de Sinten. ¡Gracias! 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 ¡Lapababa! ¡Algo! ¡Gracias! 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 Seguimos en el video del espíritu navideño y hoy día vamos a Sacramento a ver las lucecitas espero y les guste el video ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papí! ¡Suscríbete al canal!